Pero que fue bailar ustedes, ¿no? Ustedes fue bailar. ¡Maré! ¡Ay, qué alegría, Dios mío! Cánto tengo. Cánto te botéis de menos a ti y a las milloras de tu anaya y al licor café. Vaya para consulta que ya le va muy tu bico esta noche, Maré. Que ya antes también un dalá. Está celoso, está celoso, eh. Doctor, aténdame rápidamente, señor. Ahí en muy mal estado. Vinde para acá, bailadores. Vinde para acá. Hoy la estrella lleva. Esparrachá, gordo. Gordo es usted, caray. Sí, bueno, bueno. No le dices nada, lo que pasa es que no se le puede decir nada, que todo le toma una mal. Culpa ya fue miña a casarme, ¿cuera? Se marchara para Cuba en la víspera de boda, ya estaba. Es carrer, señor. Pero casé y me ya ahora teño que mandar cuela a toda la vida. Hombre, qué mal. Las mulleres de solteiras son todas buenas, pero a casarse, eso es lo de, amigo. No hay una boa. Bueno, 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 no se pasa, hombre, no se pasa que todos no son, hombre. Yo con miña tuve un suerte, a miña salió buenísima, limpia, trabajadora, bueno, una maravilla. A miña sí, yo. O sea, qué suerte tú. Tuve un suerte. Pues puede lo bar a miña también. No, gracias. Caray, gracias. Hola, ¿usted qué se casó por la iglesia? Hombre, claro, me casé por la iglesia, hola. ¿Usted no se casó por la iglesia? No, caray, yo casé y me por imbécil. Y, hombre, ¿qué vas a ver? Nunca sabes. Hoy se llevaba, era un que se me viña encima, nunca. Yo no iba. Usted también siempre se está queixando por todo, me va, por Dios, hombre, yo no sé. Pero bueno, a ver, contame, ¿qué ya pasó? No hay como puxo, Dios mío, querido. ¿Qué me iba a pasar? ¿Qué me iba a pasar? Estábamos un tal tarde, Omar, generoso, ali en el comador. Yo estaba tomando una tacita de vino. Es una cosa rara, hombre. Y dos me por pensar en voz alta, ¿no sabe? Y dicen yo, ay, canto chiquero. Yo no sé qué hubiera sido de mí todos estos años sin ti. Dios, qué bonito. Y generoso miró de reojo. Para mí, como miran las vacas al tren, y dicen, este que me habla, Lizardo, o que me habla, o vino. Y dicen yo, o que me habla son yo, o que estoy hablando con vino, caray. Bueno, bueno, que también. Bueno, oigo. Está bonito, pero después me te va pato. A roa xerra que estaba de arriba de mesa, es patalón me en la cabeza. A xerra de vino. Ay, pues, eso tengo que duer, así a xerra me dio de cabeza. No me voy a duer, estaba casi, chica, fue un vino todo bo, chau, caray. No me voy a duer. Doyle un vino. Por Dios. Es que usted es de siempre, es de siempre. No es malo, hombre, pero usted perde la lengua. Mira, voy a dar un consejo. A veces hay mejor estar calado, que abrir la boca. Que no se opera, pero ahora ya fue. Ahora ya fue, hombre. Pues pues yo, yo voy a... Sí. Bueno, pero nada, mire, esté tranquilo, que usted tiene aquí una pomada, vaya muy bien, pesa más dura. Una pomada. Una pomada muy buena. Sí, sí. Tengo aquí, calma, tín. Caray, pero esa pomada es buena para todo, o levo a comisión con la fábrica. ¿Qué comisión? ¿Cómo me damos siempre a mí misma para todo, caray? Bueno, doy ya siempre. Miñaca. La pomada doy ya siempre. Esta pomada fajo yo en la casa, tengo alí en baixo. No voy a dejar que tengo alí en laboratorio, fajo yo. Es clandestino. Alá, caray. No me diga nada que me meto en la cárcel. Xeparracha. Xe me daba a mí un cuerpo. Xe me parecía. El ojo, ¿de qué ha fai? Xe me voy a decir a usted de que fajo pomada aquí en la televisión. O no. Hombre, después cambiando la fórmula, es caloso, no es odio. Bueno, caray, bueno. Y escurrir. Pues, yo digo yo una cosa. Para más dura es lo que va muy bien a ovinar, pero no ojo es cosa muchísimo. Bueno, 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 bueno. Pica, no te entraza. Se fora en un brazo, pero no ojo. Botolle de vinagre no ojo, amigo. Claro. Pero que vesta de hombre, Dios mío. Pero, bueno, bueno. Mire, fágame un favor. Levo a pomada. E bote, aquí es muy bueno. Y déjese de remedios caseros ni entran galladas, hombre. Oye, yo si esto ya sale bien que teño de oferta, cara. Teño pomada de oferta, oye. Mire que casualidad, hombre. Si yo... El ojo que mira, hombre. ¿Qué piensa? Que te puixen ahí de que ven feita. Opeza que es un paro. Mira y a ver si va a vivir caducada que para tenerle usted de oferta algo raro teño. Va a estar caducada, no que va a estar caducada. Para que, como a pomada faz ver una casa, teño muy tal y hardada dentro de la que pañela de oferta para venderla, pero no se le ha vendido nada. No te hará, hombre, no. Claro, claro. Pues, o que va a ir moviendo también para armazaduras es el del Tabru. Oh, o qué? El del Tabru. ¿Qué es el del Tabru? Eso es cuando usted se ha hecho llevan al culo. No sabe lo que es el del Tabru. Que simpático es, pero no sé cómo no está de payaso en el circo, de simpático que es. No se lo hace, pero es que a pomada no sabe. A pomada no sabe, a pomada no sabe. No sabe lo que es el del Tabru, pero usted es donde estudió. Que me mate esta hora del Tabru, del Antífrico, sí, pero del Tabru. Pues, esa es una planta que se da al pé de los ríos. ¿Una planta? Nos rejatos, hay que coñele a fervil, y después mollas un paño y botas en amazaduras. Estuve a Felicia, mire, estuvo viernes. Xe diciar, vela, ustedes no saben lo que es el del Tabru. Hombre, yo no sé. Son todos los de Coruña, no hay ningún de pueblo. Ve como no saben, siento lo que es el del Tabru, homen. Pues, es una planta. Pues, será, pero yo no sé lo que es el del Tabru. A mí que me explique. Os médicos estudian para joder los cartos aún, pero como a remedios caseros no hay. Eso digo yo. ¿Qué sabrá usted de remedios caseros? Eu. Mira, yo parte de medicina. Fíjense un máster nos Estados Unidos de elaboración de cremas, pomadas y un cuentos. Esa que hay matrícula de honor. A matrícula también teño yo una. ¿Ten usted una matrícula? Alí no pañeiro do trator que me quedó otro día que ando y viña por la calle abajo. No, 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 no. Siempre comparao tal. Matrícula. Ay, dame paciencia. Dame paciencia. Digo, ewe. Digo, ewe. Se tendo oferta como sal o... A pomada, sí, homen. Mira, vamos a ver. Mira, pomada estaba en 50 euros o calma tín. Pero teño con 20% de descuente. Carallo. Así que mira, pomada queda yo son. Vamos a ver. Son 50 euros da pomada menos o 20% de descuente. Oye, pues mire, queda yo en 49 euros con 80 céntimos. Sí, señor. Arra carallo pa'o descuente, oh. Home, o 20%. Ay, valeu una vida. No, pues se leo. Si yo a cheque de ahí tranquilísimo. Pues sí, a mí... Este faría bien a conta. Pero señor Lizardo, me que cuando estudié la carrera yo era, yo era mejor de matemáticas. Aquí hay otra matrícula de honor. Otra matrícula. Cantor se me lo vería al paio directo para que yo aprobara. Sí. No, no se pase. Que yo se tenía carrera fue estudiando. Que a mí no me regalaron nada. Por ahí no lle paso. Regalaron, no sé, pero comprála. Pues yo fungo pa'o casa, pero yo pa' mí que me está estafando un chico. No sé, desconfiadme, como está a farme. Vamos a ver, la conta es fácil. Mire, voy a hacer la conta. Son 49 con 80 da pomada. Xen da consulta. Madre que pate. 23 do IBEX, tal, por aquí. Bueno, pues tampoco es 200 euros. Tampoco es... Pero vino dos tíos mismo que ir a 100. Dejó de ellos cartos a un eindade que lle dar a raza. Bueno, 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 no sé que ir a mi tampoco es para tanto. No es para darles a mi, a mi. Ah, mire. Dios, que xenio, tengame. A pomada, xa non llevou lo barquín de teño un tubo inteiro na casa da semana pasada. Bueno, por díxer. Ya a consulta vai me ter que invitar que non trouxe un suelto. Bueno, tiene que invitar, eh, oi, pero esto que yo conto todos los días. Trouxe un arañella. Como voy a invitar a consulta, pero usted, oi, no me, no me, no me, no me. Home, se prefiere, vou contando por ahí que ten un laboratorio clandestino ilegal. O millor interesa ya a fienda... No, home, no me fará eso a mí, Dios mío. Usted sabe que yo no es una buena persona. E quiero lleven. Pero se cada un día que teño un viño de mais... Será desgraciado. Escapaseme sin querer ali na taberna, siempre hay que en oia. Bueno, oi, pues ten razón, amor, somos de familia. Ven, os invito a consultarme. Moitas gracias, que boa persona, eh. Bueno, xa llevo o tapo má da la... A rapaza que... A rapaza está embarazado, me, veña, veña. Bueno, gracias. Vais a fichar a las líneas. Adiós. Adiós. Bo chaval o doctora mañana, eh. Un saúdo para Sergio Ferreiro de Sigüeiro Oroso, que ten de zanos. Misardo, mejorou. Cuidao con los golpes de taza, eh. Mejorou. Voy a botar a pomada. Bote ya pomada. Bote ya.